Esta noticia es presentada por Frigo Mag. Nos encontramos en la Dirección Departamental de Educación de Itapúa, junto al director, el abogado Ignacio Paiva, quien bien nos va a comentar sobre los preparativos, cómo están trabajando, está previsto que para el 20 de febrero comiencen las clases y bueno, todo lo que conlleva en la organización de cada distrito y de cada institución en particular para tener un ciclo lectivo exitoso en este 2023. ¿Cómo está el director? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo está tu audiencia? También sí, tenemos previsto el inicio de clases del 20 de febrero, según la resolución número 1438, que reglamenta el calendario escolar en cuanto al año 2023. Entonces la apertura misma de la institución está prevista para el 7 de febrero, en el cual van a volver todo el cuerpo docente como directivo para trabajar la parte organizacional, después la parte de matriculación, los ciclos de aprendizaje, la incorporación de alumnos estudiantes fuera de la oferta educativa, se tiene que ir siendo alumnos diagnósticos, viendo los resultados del año pasado, analizando por ejemplo el proyecto educativo institucional y también trabajando en el ajuste del POA. El POA es el plan operativo anual que se va a utilizar como un plan estratégico que se utiliza dentro del año. Entonces todo eso se trabaja y también trabajar en el ambiente, trabajar en el ambiente en el sentido de ver las clases, la pintura, limpiar, ordenar y hacer también una publicación para ir coordinando con los padres, con las HACES, como también con la ELEGIE, toda la parte organizacional, digamos. Ahora, en cuanto al año 2022, el año que se cerró en arrasgos generales, se ha cerrado un año positivo, han trabajado mucho también en la implementación de la tecnología, ¿cómo estuvieron trabajando en el año 2022? El año pasado hubo mucha inversión del Ministerio de Educación y Ciencia, con el apoyo del Estado mismo, de la Presidencia de la República, en cuanto a inversión en TICS. Tuvimos más de 2.000 computadoras que hemos repartido, ustedes estuvieron presentes casi en todos los eventos que nosotros hemos repartido. Finalmente, en diciembre, hemos dado el último lote, ¿verdad?, que era de casi 200 computadoras más para el departamento para hacer una utilización pedagógica. Pedagógica. Y también se trabajó también en la parte de capacitación. Se trabajó la parte de capacitación de los docentes plurigradores. Recuerden ustedes que tuvimos bastante dificultad en el sentido de la aplicación de la resolución 115, que reglamenta la cantidad mínima de estudiantes por secciones. Entonces, nosotros también, porque muchas veces los padres rechazan lo que es la modalidad plurigrado, porque es multigrado que muchas veces se lleva del primero al tercero, del cuarto al sexto, del primero al sexto. Pero eso es para hacer una optimización de los recursos muchas veces, porque no se justifica que un grado esté con tres o cuatro alumnos, y sin embargo, acá en el centro regional o en otras instituciones como República Argentina tengamos 55 o 60 alumnos por sección. Entonces, no es que se les coarta el derecho a la educación, es que se implementa otra modalidad y una modalidad de calidad se quiere dar. Para eso se está dotando a los docentes de la parte tecnológica, como también la metodología de enseñanza, para que esos niños también reciban una educación de calidad como todos los otros. Ahora, importante estos trabajos que se vienen realizando, y este periodo desde el 7 hasta el 20 para llevar adelante toda la parte organizativa, y se espera que sea un ciclo exitoso. Sí, esperemos que cada director, porque ustedes también deben manejar, que cada institución está marcada por la gestión del director, cómo el director realiza su gestión con sus docentes, con sus padres, con toda la comunidad misma. Entonces, es para preparar ese primer día, que ese primer día sea una fiesta, recibirle a nuestros niños con entusiasmo, con amor, que ellos quieran venir, porque el niño es tan entusiasmado, hoy día ya están diciendo cuándo va a comenzar, qué día no va a ir a la escuela. Entonces, el docente con su docente, el director con su docente, con sus padres, preparan ese primer día, y preparan el ambiente escolar, que es lo principal que tenemos que trabajar en este proceso, una vez que se habilite, ¿verdad?, las instituciones que va a ser a partir del 7 de febrero. Muchas gracias, director. Las palabras del abogado Ignacio Payo, director de Educación Departamental aquí en Itapuá.